Mi gente, andamos aquí en Guadalupe de Ures y estamos en un negocio que tiene una variedad pasadita lanza de productos derivados de la caña, ¿no me dices verdad muchacha? Voy a pasar con permiso, tienen aquí obleas, estas si las traen de otra parte, pero chéquense mini coyota, coyota grande, palomitas carameladas, pipitoria si es la forma correcta de decirlo, pipitoria si porque no, jamoncillo, este viene siendo como si fuera una presentación tipo nutella chéquense, jamoncillo para untar, se le agrega al pan, pero no es pizza ay lindo, puro diabetes, para andar picándote con la insulina todo lo que gano están estos, ¿cómo mencionaste que se llamaban estos muchachos? melcochas, chéquense, melcochas estos conitos que están machín, chéquense, cocada también pero esto yo no lo había visto, de la neta, pero chéquense, esto es jamoncillo de chocolate jamoncillo de, ¿qué me dijiste? tipo gloria dice, este es de coco fresa, este es de piña coco este es una piña colada con jamoncillo, ahí nomás este, este otro, ¿qué es coco? solo coco, este es con piñicoco y este es solo coco pero también hay estos productos, que son, miren, tamarindo tamarindo, mirá, se me hace agua la boca, loco fíjense, en estos otros también yo creo que es uno directo, un terro, paja bolita ¿qué tiene si sales? también hay productos, carne seca esta salsita que el sazón, el que dice, el sazón de la suegra depende que suegra, no, porque hay unas que son más más bravas que la que la salsa, la neta chéquense mancuernas hay una variedad bien machín joricos un chingo, un chingo, un chingo de productos de productos la neta, oye, ¿qué costa de ese camarcillo de coco? a ver, venga un trocito ¡ay, no, no, no! le voy a probarlo ¡ay, papá! la neta está bien oye yo nunca le probé un camarcillo que no fuera el tradicional el tradicional, pero ¿qué es ese sabor? la neta hay un chingo de sabor ¿ahí? me acabo de probar ese coco la neta está muy, muy bueno Simón, es un, es un, un toquecito leve pues Chéquense, está aquí a pie de carretera Guadalupe de Ures El negocio está La neta, bien Bien producido, macizo Ahorita vamos a ir a donde hacen el jamocillo Pero está algo perro Yo sí me voy a llevar unos sabores diferentes Porque la neta La neta, sí, sí está bueno de coco A ver cómo están los demás Mejor de, mejor de, mejor de, mejor de... Mejor de, mejor de, mejor de... Mejor de, mejor de, mejor de, mejor de... Bien, bien Quién te tiene la boleta Ahorita con mucha etapa Bien, se me ha dado por una buena buena ¡Con la carada! Aquí viene Aquí viene el 한 mar primero No, me voy a poner así dar más que yo Lecha, azúcar y bicarbonato. ¿Puedo pasar para allá? ¿Puedo pasar para allá?